El Instituto Electoral, la Secretaría de Salud e INE se declararon listos para la elección del próximo domingo. Informaron que se van a sanitizar las 3,828 casillas que se van a instalar y se proporcionará gel, cubrebocas, se mantendrá a la sana distancia para evitar contagios del COVID. La Secretaría de Salud del Estado tiene la disposición y capacidad suficiente para sanitizar la totalidad de las casillas electorales. Este proceso de desinfección se inició el día de ayer, lunes 12 de octubre del 2020. Esto es para todas las 2,934 casillas en escuelas y 904 casillas en domicilios particulares, oficinas y lugares públicos. Gabriela de León, presidenta del IEC, mostró los paquetes anticovid con que se va a contar en cada casilla. Y que contiene 200 cubrebocas de triple capa, termosellados, plisados. Además, contiene caretas protectoras para las y los funcionarios de casilla y algunos otros cubrebocas especiales también para las y los funcionarios de casilla. Dos litros de sanitizante de materiales. Este sanitizante es en base a sales cuaternarias de amonio. Algunas toallitas de papel para que puedan limpiar también las superficies. Por su parte, el vocal ejecutivo del INE justificó el porqué la decisión del instituto para no tomar la temperatura a los votantes. Llegó a la conclusión por parte de este grupo asesor de expertos de que no se utilizara el termómetro. Más bien, lo que se va a garantizar es, como ya se comentó, la sanitización antes, durante y posterior a la elección. Con imágenes de Gerardo López, para RCG Informo, Eduardo Hernández.